...de lo que Alejandro informó y un poco lo de Carlos con la marcha federal. Nosotros como Carta estuvimos en la última reunión que se hizo el jueves. Justo el jueves fue el día que se estaba preparando la protesta sonora. Fue poca la gente que concurrió al espacio de organización de la marcha. Pero se va a hacer el 28 la próxima. Suponemos que va a ir más... se va a hacer más nutrida la concurrencia. Y me parece que Carta tiene que tener una posición activa allí. Y alrededor de eso, ustedes sabrán, notarán, el espacio más débil o el calón de Aquiles de este proyecto de Cambiemos es el Frente Social. En la política están navegando con bastante holgura. No tienen demasiadas turbulencias en ese frente. Pero sí en el Frente Social, producto de los brutales tarifazos y cambios. Tarifazos, caída de los sueldos, devaluación, etc. Que han generado en la economía popular. Y que ese frente es el que más está resistiendo y el que más está ofreciendo un freno a estas políticas. Yo creo que Carta Abierta y todos los militantes en los territorios deberían sumarse a todas las multisectoriales que se están constituyendo. Aquí en la capital, todos los lunes a las 5 de la tarde, en el Bauen, se reúne una multisectorial que cada vez crece más. Es una de las que ha protagonizado los hechos de la protesta a Canel Ruido. Me resisto a decir casi el brazo. La protesta de esta que fue muy exitosa y muy masiva. Y en los barrios, en las comunas, también hay multisectoriales que se están constituyendo. Y donde no hay hay que constituirlas. Ahora, lo que contaba Alejandro es un ejemplo de eso. Y eso, articulándolo, la gran protesta debería ser la marcha federal que se está preparando. Si eso se constituye, realmente va a ser un freno importante a las políticas agresivas de este gobierno imperial. Como decía Jorge, pensaba yo que la visita y las caricias de Obama son gratuitas. Evidentemente, con algo hay que pagar. Y pensemos que ese pago puede ser sangre argentina. Como ha sido en otros momentos. Y les quería comentar que, como ejemplo de esto, y como una cosa muy importante, que también está participando en el proyecto de la marcha federal, se ha constituido un espacio, que ustedes habrán escuchado, que están vinculados a la universidad, habrán escuchado que se llama Científicos y Universitarios Autoconvocados. Que nacieron, después de la primera vuelta electoral, en el proceso de tratar de que no gane Macri. Se juntaron, como se juntaron un montón de espacios, a tratar de frenar esto. Pero lo interesante es que continuaron organizados. Hicieron dos jornadas en la Universidad de Avellaneda, las dos semanas, un sábado y un domingo. Yo participé en los dos, realmente fue muy bueno, con una participación activa de científicos, profesores universitarios y grupos de investigadores. No había movimiento estudiantil, después explicaron por qué, no viene al caso. Pero es muy importante, sobre todo los que están vinculados a la universidad, o al CONICET, o a la investigación, que se sumen a ese espacio. Es muy bueno, son los compañeros que están coordinando eso, son jóvenes militantes de los finales de los 90, que hoy son profesores o investigadores, y que están poniendo esa experiencia militante en distintas ramas de las líneas políticas que tuvo el movimiento estudiantil, pero que hoy se han unido. Y esto es también un frente de un espacio plural y con una participación importante. Y puede ser que todos los que estamos vinculados a la universidad, o que estuvimos, en mi caso estuvimos, lamentamos, esa inercia, esa incapacidad, esa parálisis de la universidad frente a todas estas cuestiones, puede ser un despertado. Como fue el 12 de mayo, esa gran marcha donde participaron todos los espacios universitarios, pero que lamentablemente después quedó ahí, hacer renacer esa movilización y sumarse. Ellos están participando como espacio autoconvocado en la organización de la marcha federal. Así que, mira, era nada más que comentar esta cuestión. Hoy el frente más dinámico es el frente social. Hay que sumarse, mientras en el espacio político están, obviamente, reorganizándose y tratando de buscar caminos de unidad y de eficacia política para enfrentarse desde la política. Esto va a ayudar, porque no está absolutamente desvinculado. Una cosa debería derivar en la otra. Pero es importante que se participe y que se propagandice la lucha social en los barrios, porque esto, evidentemente, es lo que más les duele a este gobierno y puede frenar sus políticas criminales. Nada más. ¡Bravo!